Por unos hojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sin sabores. Al dejarlos algún día, me decías casi llorando, no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Han pasado mucho tiempo, y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con despecho, fríamente y con el ojo. Y al notar ese desprecio, de ojos que a mí me lloraron. Pregunté si con el tiempo, sus recuerdos se olvidaron. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. De un viejo amor, de un viejo amor. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja. Música Música Música